Me dice el Salvador que es poco tu poder Hijo débil allá en mí Todo cuanto a suede ser Todo debo a Él Pues ya lo pagó De las manchas del becar Cual nieve bebe el amor Señor hallado es Que sólo tu poder A mi duro corazón Es capaz de enternecer Todo debo a Él Pues ya lo pagó De las manchas del becar Cual nieve bebe el amor Nada bueno hay en mí Tu gracia buscaré Y en la sangre de Jesús Mis pecados lavaré Todo debo a Él Pues ya lo pagó De las manchas del becar Cual nieve bebe el amor Cuando ante el trono allá Completo en él esté A los pies de mi Jesús Mis trofeos echaré Todo debo a Él Todo debo a Él Pues ya lo pagó De las manchas del becar Cual nieve bebe el amor Ven a Cristo Ven ahora Ven así cual estás Y de Él Y de Él sin demora El perdón no tendrás Si no fijas En su muerte El perdón tú tendrás Dos osos en tu senda Sin temor andarás Ven a Cristo Ven a Cristo Si no es celo Es inmenso su amor Él nunca rechaza Almas mi pecador Cuando anhela Concederte Su divino perdón Y abrirte Y abrirte Las puertas De su eterna mansión El perdón no tendrás El perdón no tendrás El perdón no tendrás Allí en Jesús Clara fuente Lava tu letra mortal Huye del mal Vergonzoso Clame tu ser temeroso Cristo Cristo te ofrece Cristo te ofrece reposo Oh alma abrumada del mal Oh alma abrumada del mal Quiere el Maestro salvarte Tu llanto enjugará Tu llanto enjugará Promete nunca dejarme Defensa fiel te será Ven pues valdía volando No andes más suspirando Ni te detengas llorando Tus males Jesús quitará Tus males Jesús quitará Cantad alegres al Señor Mortales todos por doquier Servirle siempre Servirle siempre con fervor Obedecerle con placer Con gratitud canción alzar Al Hacedor que el ser os dio Al Dios excelso venerá Que como Padre nos amó Su pueblo somos salvará A los que busquen al Señor Ninguno de ellos dejará Ninguno de ellos dejará Él los ampara con su amor Saludad Saludad amén 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 ¡Gracias! 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 A una voz dar gloria, 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 al Dios eternal. Durante el día que pasó la mano del Señor, de muchos males nos salvó la gloria, 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 al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre lo verá, con gratitud, placer y amor, gran gloria, 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 al Dios eternal. A otra salva, salva, oh Dios, despiértala Señor. Escucha nuestra bendición y salva, 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 salva al pecador. Aquí reunidos en tu santo nombre, rogamos los tres. Es tu divino perdón, perdido, afligido, se siente el hombre. Más gracias, oh Jesús, por la salvación. Es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor. Nos muestra el camino con cel y con faro, nos guarda y nos protege, gloria, al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo, ser tu nuestro gran protector. Contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh Salvador. Con voces alegres te glorificamos, tu nombre sea honrado, nos guarda y mantiene su reino de amor. Nuestra voz, gloria a Él, tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, demos con fe el honor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elejo a Ti mi voz, gloria a Ti. Con celestial fulgor, me muestras el amor, de Cristo mi Señor, gloria a Ti. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran apelo. Quiero servirte a Ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte, y en Tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser, a Ti mi Redentor, oh comunícame Tu grande amor. Cristo yo quiero que me limpies Tú, y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre amarte, y en Tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser, a Ti mi Redentor. Rindo mi ser, a Ti mi Redentor, acepta hoy mi vida y amor. Cristo Señor, mi amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía, sé en esta vida, sé Tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser a Ti, mi Redentor, confío en Ti, oh Cristo mi Señor. Rindo mi ser a Ti, mi Redentor, confío en Ti, oh Cristo mi Señor. De la guerra vuelve invito, todos tenemos leor. Coronable santos todos, coronable rey de reyes. Coronable santos todos, coronable salvador. Exaltado, exaltado, rico santos da Jesús. Entronable allá en los cielos, en la repugiente luz. Coronable santos todos, coronable rey de reyes. Coronable santos todos, coronable salvador. Si los malos se burlaron, coronando al salvador. Hoy los ángeles y santos, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronable santos todos, coronable rey de reyes. Coronable santos todos, coronable salvador. Coronable santos todos, coronable salvador. Coronable santos todos, coronable santos todos, coronable santos todos. Coronable santos todos, coronable santos todos, coronable santos. Divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de lo hoy. Al Rey de gloria y paz, glores y mudad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor. Señor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz, su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, glorioso eterno tributal de todo corazón. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud. Por lo que Tú nos das, con sin igual amor, hallamos dulce paz en Ti, Señor. Bendito Salvador, bendito Salvador, te damos con amor el corazón. Acepta, oh Señor, lo que en Tu altar venimos a ofrendar, cual vivo don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz, y en Tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad, oh Dios, bendición y santidad. Oh Dios, mi soberano Rey, a Ti daremos. Tu nombre yo, santísimo Señor, tu nombre yo, me exaltaré, santísimo Señor. Tus obras evidencia son de infinito amor, y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Dios, santísimo Señor, aquel que busca salvación, en Cristo la hallará. A su ferviente petición, Él pronto atenderá, eternamente durará. El reino del Señor, más hay de aquellos que hoy aquí rechazan su amor. Oh Pastor divino, escucha a los que des de buen lugar. Como ovejas congregados, te venimos a buscar. Ven, oh Cristo, ven, oh Cristo, tu rebaño apacentar. Al perdido en el pecado, su peligro hará sentir. Llama al pobre seducido, déjale tu voz oír. Al enfermo, pronto digna te acudir. Guía al triste y fatigado, al abrigo del Señor. Guía al tierno, a tu lado, buen pastor. Con los pastos, con los pastos, con los pastos de celeste y dulce amor. Oh Jesús, escucha el fuego y esta humilde petición. Ven a hinchir a tu rebaño de sincera devoción. Cantaremos, cantaremos, cantaremos tu benigna protección. Ven a las aguas vivas, ven, te llama tu Hacedor. Señor, oh peregrino, oh peregrino, vuelve a mí. De gracia doy mi amor, de gracia doy mi amor. A cambio nada me darás, deja tu posesión. Mi paz en Cristo encontrarás, recibe el santo don. Recibe el santo don. Tan libre es toda mi bondad, y cuanto prometí. Ven, prueba el néctar de mi amor. Deleita tu alma en mí. Deleita tu alma en mí. Deleita tu alma en mí. la bendita tu alma en mí. De todos cuida, buen Pastor Jesús, en nuestras almas clave con poder, tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Amén. 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 Bendice al buen Jesús, tu alma en dulce paz, en plácidos solas. Bendice al buen Jesús, y en tiempos de aflicción, en ruda tentación, bendice al buen Jesús. Bendice al buen Jesús, en la eterna mansión, con alma y corazón, bendice a Jesús. Bendice al buen 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 Jesús, que han sido en a semicisetá Formula ySimple desde este 교 vähän, y Jeezque. Bendice al buen Bendito. Bendice al buen Jesús, gordita, bendice alensingo. Bendice alünden en numerical y unconscious class William. Bendice al buen Jesús, bendice al небольшayo legendario, bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están, en el sábado glorioso, el divino y vivo pan. Padre, tu favor concede, por la noche guardamos, que sintamos tu presencia, con la luz despiertamos, en el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Dulce es la canción de Laura Magdalena, alivia cargas y aflicción, me trae paz divinal, como la bella flor, busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor, te busca, oh buen Jesús, obras de luz me son, dadas Señor a mí, y es mi sincera aspiración, usarlas para mí. Esta mañana, oh Dios, oye mi petición, te elevo a ti, Señor, mi voz, en matinal canción. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti, mi voz, a tu buen nombre doy, Lord, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor, la llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Oh Señor, ven a bendecirnos, ya nos vamos a retirar. Acompáñenos tu gracia, al salir de tu lugar, danos gozo y reposo en el diario laboral. Oh Señor, te agradecemos por tu santa bendición, por el bello evangelio de eterna salvación. Es la historia de victoria, que nos da consolación. Oh Señor, te imploramos, danos tu felicidad. Con fe por hoy, con fe por hoy, te rogamos, guárdanos en tu verdad. Nuestra nene, si al cielo, y morar en tu ciudad. Despide hoy tu gracia, en paz y bendición, y las palabras de tu ley, conserve el corazón. Enseñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor, y en el por siempre andar. Y precioso su amor, ¡alleluya! Todos juntos dimudremos gracias al buen Salvador. grande ha sido su paciencia y precioso su amor, aleluya, aleluya, proclamemos su lor. Nuestro Rey divino eterno nos rodea con favor, fortalece a los cansados y perdona al pecador, aleluya, aleluya, proclamemos su lor. Mantengamos la confianza en el Santo Redentor, y en la gloria redimidos cantaremos su amor, aleluya, aleluya, proclamemos su lor. Nuestro Rey divino Pido de tu bendición En la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades han suplido, Señor. Díame el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar. Qué bondad en su justicia vino el mundo a libertad. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. En la sangre del Maestro hay poder de salvación. Sanidad Sanidad hay para el alma, y del mal hay protección. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Más, oh, cuánto limitamos por la débil comprensión. Su poder, su poder, su magna gracia, despreciando su grandón. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Redimionos ampliamente, no sigamos al Señor. Redimionos ampliamente, por su muerte en la cruz. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Dios de luz y gloria excelsa, aunque debe nuestro amor. Que tu Espíritu enternezca todo corazón, Señor. No te abarca el ancho cielo de tu faz la tierra huirá. Y aunque apenate el pecado, tu piedad perdonará. Gratitud dará mi lengua, bajo gracia y corrección. Toma el don que humilde te ofrezco. Ven de fuerza y corazón. Al ganar la gran victoria, libre de egoísmo aquí, puedo proclamar la gloria de quien se entregó por mí. guardia sabientes. Moisa chapiente Dios, rey que ordenas el universo. Verso por tu potestad, muestra tu amor desde el cielo donde reinas. Danos tu paz, Dios de eterna bondad. Piadoso eres tú, y aunque este mundo te ha rechazado y desprecia tu Grey, tienes paciencia con el errabundo, haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú, Señor, perdón pediste por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que redimiste, hoy cante y lleguen al Santo Virgen. Te agradecemos hoy, te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos, tuyo el poder, Rey de la creación. Hay anchura en su cremencia, cual anchura de la mal. Hay bondad de su justicia, se complace en perdonar. Bienvenida al penitente, y aún más gracia Dios lo da. Cristo es el favor cremente, al enfermo sanará. El amor de Dios es ancho, más que humana comprensor. Al mirablemente manso, su paterno corazón. Le creeríamos, si fuera más sencillo nuestro amor. Se vería en nuestra vida, la dulzura del Señor. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz, y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clave, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor, la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Piense que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, todos allí estás. Mirando al cielo cuajado de estrellas, se turba el ángel. Su alma, con su esplendor, su voz su leve, el misterio impone. Y siente a Dios el corazón. La nube lenta que cruza el espacio, y el mar que eleva su clamor. La flor y el agua, y el monte soberbio, le cantan himnos a su Dios. Le cantan himnos a su Dios. Señor, yo te conozco. La noche a su cerebra, me dice desde lejos, tu Dios esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice pascudante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco, en esa ardiente nube con que ceñido estás. Conozco de tus pasos, conozco de tus pasos, las invisibles huellas, el repentino trueno, en el crujiente sol. Las chispas de tu carro, conozco en las centellas, tu aliento en el rugido, el rápido aquilón. Tien ante ti parece, tienes en tu presencia, más que una arista seca que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu sopro es la existencia, tu alfombra y firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de inocuos, ante tus pies está. Pero mi lengua cara, porque mi mente ignora, los cánticos que llegan al gran lengua en Jehová. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, Ni goza alguna arrebatar, no ser gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción. Ni aun este mundo y sus honores, su compagloria y tentación, con furia loca lo azotaron, y así humillaron al Señor. Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por vivir pecado, el Salvador así sufrió! ¡Qué horror que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió! ¡Gracias! 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 cuantos son, entre todos cuantos son, sabes cuantas mariposas jugueteando al sol están, sabes cuantos pececitos en el agua saltos dan, Dios a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado, para disfrutar su don, para disfrutar su don, sabes cuantos tiernos niños con el sol despertarán, sabes cuantas son las madres que su sueño velarán, Dios a todos ha otorgado su placer y buen agrado, te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión, eleva a Dios su dulce voz, la entera creación, el mundo es de mi Dios, con formas y pensar, él hizo el sol y la revol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegres son, del Luis Señor que al creador, eleva su canción. El mundo es de mi Dios, el mundo es de mi Dios, y en todo mi redor, las flores mil con voz sutil, declaran fiel su amor, el mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, y aunque infernal parezca el mal, mi padre Dios es de mi Dios, el mundo es de mi Dios, y el salvador Jesús, hará vencer por su poder, con la obra de la cruz. Oh Dios eterno, tu poder se muestra por doquier, con maravillas de tu amor en nuestro pobre ser, tu mano siempre llevará a la humanidad, y a tus fieles guardará en sendas de verdad. El santo nunca temerá la negra tempestad, porque tu gracia brillará aun en la oscuridad. Ejeldo Dios, mi Creador, mi Amparo en aflicción, tu has sido mi consolador en toda ocasión, mis años a tu vista son, cual brisas del ayer, cual hierba es mi condición, que cae al tardecer, mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré, tu Espíritu me ayudará, y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tu mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin salvador, y lo repetiré, mi Dios me ama a mí, Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor, y lo repetiré, mi Dios me ama a mí. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Mi Creador, mi Rey, te debo lo que soy, de amor la fuente es tu ley, y en ti contento estoy. Soy tu criatura soy, mi vida está en ti. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. Señor que puedo dar, los cielos tuyos son. Tu amor demanda sin cesar un grato corazón. Tu amor demanda sin cesar un grato corazón. Inspira mi alma, oh Dios, con cielo y virtud, Y alzaré a ti vivos en santa gratitud. Y alzaré a ti vivos en santa gratitud. Al rey adorar, grandioso Señor, Y con gratitud, cántate su amor. Anciano de días, mi gran defensor, De gloria vestido, te damos flor. Gloran su amor, su gracia cantar, Vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mirar, Refulgen sus huellas en la tempestad. Quien puede tu providencia contar, Pues me das el aire para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, Y con gran dulzura me cuidas, Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, Mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, Creador nuestro amigo, Fiel y Redentor. Santo, 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 Canto, santo, santo, Fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad Santo, santo, santo Ángeles que adoran Echan sus coronas Y el trono en derredor Miles y millones Ante ti se postran Tú que eras y eres Y has de ser Señor Santo, santo, santo Aunque estés velado Aunque el ojo humano Tu frasmo pueda ver Solo tú eres santo Como tú no hay otro Puro es tu amor Perfecto es tu poder Amén 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 Amén. 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 No perezoso en trabajar, oh si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, te atiendes al clamor del pecador, dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. 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 enemigo, asalte y adentorno, destrucción, que tus ángeles, oh Padre, den amparo y protección, aunque no brega la noche, siempre vernos tú podrás, vigilante sin cansarte, a tu pueblo guardarás, si la muerte nos alcanza, en el lecho nuestro aquí, que Jesús en su gran día, nos despierte en gloria allí. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará, la pregaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti, oh Señor, tu protección, dale ahora al corazón, dale aquella dulce paz, que a los tuyos siempre das, que a los tuyos siempre das, con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, por ti, oh Señor, que al descansar, pueda en ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti. La tumba le encerró, Cristo bendito, el alma y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De igualdad se escapó, Cristo bendito, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, gloria a Dios, 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 el Señor resucitó. Cristo la tumba venció, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Con poder y con virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Hasta el polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. A la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina de vida triunfal, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya. Hay aquí quien nos ayude, quien comprenda nuestro ser, cuando el alma está cansida de dolor. Hay quien sienta simpatía, nuestra condición al ver, y los de lo que deseamos con amor. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay aquí quien nos ayude, nuestros malos a llevar, por pesar de que esa carga pueda ser. Hay quien quiera con ternura al caído levantar, de sus brazos amorosos recoger. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay aquí quien nos ayude, quien nos dé tranquilidad, cuando estamos bajo el peso del dolor. Quien al pecador ofrezca el perdón de su maldad, y por él se sacrifique por amor. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Uno hay, uno hay. Hay aquí quien nos ayude, y nos libra del temor, de jordan las olas frías al pasar. Quien alumbre nuestra hacienda, de su luz con el fulgor, y los de sus bendiciones sin cesar. Uno hay, uno hay. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un hombre hay en Cristo, uno hay. Guardará a Jesús que esté doliente mi corazón, siendo en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor, al anochecer en la lobreguez me acompañará al Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltará en la prueba atroz, si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importará si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Le importará si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si su corazón comparte ya mi dolor. Del vil pecado me limpio, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador, castigo cruel por mi sufrio, cuánto amo al Maestro. En cuenta, cruz por mi murió, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador, victoria me concederá, cuánto amo al Maestro. Al cielo al fin me llevará, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Prometo serle siempre fiel, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Señor Jesús, por la criatura en rebelión humilde fue a la cruz, oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y yo también al ver su cruz el rostro encubriré, con lágrimas de gratitud mi alma inundaré, oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Más no con llanto pagaré la deuda de su amor, mi ser entero doy de lo, no puedo más, Señor. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy, su tierna mano siento, y puedo en su voz, encuentro donde quiera a mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 imparte salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera a mí, yo lo puedo contemplar, y si la angustia llena, mi alma debe estar. Yo sé que Cristo vive, y al fin me llevará, a la mansión del cielo, donde Él está. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 mi Padre salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya, y canta aleluya, al Padre celestial. Dios, Jesús, 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 mi Padre salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 mi Padre salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Jesús, Jesús, mi Padre salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba Él venció, aleluya. Por su fuerza y su virtud, captivo la esclavitud, y nos dio su benitud, aleluya. Hasta el polvo se humilló, aleluya. Aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Cante pues la cristiandad, su gloriosa majestad, y proclame su bondad, aleluya. El que tanto así sufrió, aleluya. Y al sepulcro descendió, aleluya. Hoy en gloria celestial, entre el coro angelical, reina vivo e inmortal, aleluya. Aleluya, Cristo nuestro salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. En días nos esperar, y contigo al fin morar, no cantemos sin cesar, aleluya. De la muerte vencer. Aurelia jungle. Aurelia jungle. Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle 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 ¡Gracias!